Servicios Gráficos te presenta Su Sector La Industrial Todos los insumos para la construcción en seco Placas de yeso, perfiles metálicos, masillas, tornillería, stock permanente Una nueva forma de construir steel framing Materiales para la construcción rápida de casas, comercios y oficinas Estructura 100% de metal, recubierta por placas cementicias Vení a descubrirlo en Servicios Gráficos Rivera 319, teléfono 4633 1805